¡Minasan, konnichiwa! Chema deees Spain no Extremadura de umareta spainno chef desu Kyo wa kono video o mitte kurete Arigatouzaimasu Yoroshiku onegai shimasu Hace un año y medio me embarqué en la aventura de cumplir mi sueño venir a Japón y ahora estoy embarcado en la aventura de escribir un libro El libro trata de cocina fusión Todo esto empezó en mi casa cuando yo me vi en la situación de que me faltaban los alimentos de mi país Entonces, pues, lo que hice fue sustituirlos por alimentos japoneses con un sabor parecido y ahí empezó todo Empezaron a llegarme ideas locas por la cabeza de cocina fusión y digo, esto lo tengo que hacer Lo di a probar a mis amigos y les encantó Y digo, pues esto lo tengo que escribir en algún sitio y enseñárselo a más gente El libro también recoge cuestiones gastronómicas de Japón Tengo hecho un calendario donde salen mes por mes las festividades de Japón todo lo que se hace cada mes en Japón y todo lo que se come en Japón También pongo información sobre los productos de Japón que no son conocidos más allá del turismo En el libro también aparecerán recetas japonesas Esas recetas japonesas no vienen solas vienen con su historia detrás ¿De dónde viene la receta? Y os sorprendería que muchas de las recetas que parecen ser japonesas muchas vienen por ejemplo de España Y ya para acabar desde aquí desde mi trabajo desde la cocina deciros que este libro también tiene la intención de aportar un granito de arena a la comunidad hispana la información que hay sobre Japón sobre gastronomía japonesa y la cultura en comparación con el habla inglesa es poca y sesgada Y bueno si te interesa el proyecto no olvides hacerte mecenas de libros.com ¡Horoshiku onegaishimasu! ¡ONzare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.